hola qué tal amigos de en 5 les habla sandra rodríguez estoy aquí con ustedes desde hollywood y estoy muy contenta porque aquí estamos con gilda baum lape que es una de las jueces que determina quién se va a llevar un globo de oro cada año el día de hoy tenemos un tema que bueno sabemos que ahorita está muy de moda no sólo como tema sino como actor es ni más ni nada menos que timothy chalamet qué opinas de él gilda platica bueno timothy chalamet para mí se me hace que es como una escultura una cosa verdaderamente preciosa es una persona encantadora que ha hecho películas con actuaciones que ha sido nominado para todos los premios y que sigue cada vez subiendo más su su rating digamos como actor todo mundo se expresa de el maravilloso no es conflictivo se viste como o sea como yo creo que es una de las personas según la revista chiquiú es el hombre más elegante de entre los más elegantes del mundo y ahora está seguramente en la que en la película que ha sido la más esperada de pues del año dun absolutamente esta película basada en el muy famoso libro de ciencia ficción de frank herbert este evidentemente estaba muy esperada y es que de verdad timothy lo que he escuchado aquí mucho en conversaciones aquí en hollywood con personas del espectáculo es que él es un poquito como el contraste con los otros galanes del cine recientes que son estas personas muy fornidas como tipo el héroe de acción y por el contrario en timothy pues lo que la gente encuentra es mucha sensibilidad un estilo como más digamos intelectual hasta cierto punto y eso es algo que ha atraído muchísimo simplemente por el hecho de ser distinto en el caso de dun fíjate que es muy interesante el hecho de llevar a la pantalla un libro que ya es tan querido interesantemente la manera en la que se va a llevar a la pantalla o por lo menos esta es la pretensión es que no bastará con ver esta entrega de dun que ahorita está en cartelera sino que adicionalmente habrá una parte adicional programada para el 2023 lo cual pues es interesante bueno lo que pasa es que esta novela que ha sido el libro de ciencia ficción más vendido de la historia si la mencionaba que salió en 1965 sí pero han salido series programas caricaturas tiras cómicas y o sea tú ha salido en todo y es una de las obras de ciencia ficción más importantes y todo mundo que es fanático de este género pues todo mundo está esperando tú oye y platícame un poco tú personalmente como experta en cine como persona que ha sido la encargada de determinar en muy buena medida quién se ha llevado los golden gloves en años recientes de las películas que tú has visto continuas y cuál ha sido tu consentida y por qué call me by your name esa película su personaje su sensibilidad aunque podría haberse quedado como un clásico de cine tanta dulzura tanta belleza tantos de paisajes tanta tiene todo pero con la publicidad tan triste que ganó su otro actor arnie hammer pues sí desafortunadamente eso le va a pagar muchísimo sin embargo para mí timothy estaba maravilloso como actor bueno no hay duda de que es extraordinario él ha tenido en algunos casos nominaciones y en algunos premios de todo tipo basta globos de oro el oscar que bueno vamos no hay premio que no se le haya por lo menos ofrecido a él a este actor neoyorquino que también viene en 2003 cantando y bailando en boca también inspirado en estos libros de charlie y la fábrica de chocolates otra por la que ahora estoy pensando de él que fue precioso también su actuación porque hace unos papeles con tal sensibilidad de beautiful boy de acuerdas así es otra película que quien no la haya visto búsquela esta película dun el director ha dicho ha dicho bueno el director es denis villanova y dice véanla en cine porque tienen que verla en una pantalla grande la parte la los sets se hicieron en dos inmensos campos de fútbol o sea el tamaño de dos campos de fútbol y todo se desarrolló todo en unos tamaños enormes entonces vale la pena que la vean en cine si pueden y con su con su debido cuidado con la distancia de todas las cosas que tenemos que seguir ahora si no quieren salir de casa pero quieren disfrutar ampliamente de cuestiones relacionadas con timothy chalamet les voy a proponer una idea un poco inusual poca gente sabe que él antes de ser un actor tan popular fue un youtuber y él era un youtuber especializado en cuestiones de xbox o sea él era pues gamer pero más allá de eso le gustaba él mostrar consolas personalizadas decoradas pintadas lo cual pues es algo bastante interesante que pues ahí si se echan un clavado en youtube potencialmente podrán verlo y ahorita me estoy acordando que la actriz jennifer lawrence ella misma siendo también una mujer famosa y bastante popular ha dicho que su crush o sea el nombre de sus sueños es timothy otras cosas que hay que decir digamos también es que aparte de todo timothy es una persona con una educación es un chico que fue como las mejores escuelas en los ángeles que fue a la universidad de colombia que es una de las mejores universidades en eeuu que es muy discreto que a diferencia de toda la generación de su edad porque él tiene 25 años a diferencia de que está toda la vida de todos en instagram él sí tiene instagram pero con mucha es muy discreto con cosas muy selectivas creo que tiene una carrera que él mismo la cuida y se la cuida muchísimo es de las personas que yo creo que tiene todo el potencial para ser la estrella de las más importantes de hollywood a la usanza de la época de las estrellas y con ese pensamiento dicho por una auténtica experta en cine nos despedimos de esta cápsula de cinco ya tan pronto se nos fue el tiempo pues cuando uno habla de él pues se va el tiempo rápido se va el tiempo gracias hasta pronto